Música Música Hugo Cordo va detras del microphone Música Música Katedral Let's do it Dame cash, quiero cash Dame cash, quiero cash Échelo, démelo Échelo, démelo Dame cash, quiero cash Dame cash, quiero cash Échelo, démelo Échelo, démelo Ya sabes que tanza que vengo con la raza más prendida La mente perdida, vida aida Pero quiero el money para andar en la movida Que más hierba me consiga Que quiero andar arriba todavía Quiero cash para gastármelo Nada más, ay, nada más Me va a andar bien acá Quiero, quiero, quiero tenerlo en las manos Para andar como se debe Piensa, no, escúchalo, hermano, boom, boom No, escúchalo, hermano, boom, boom No, escúchalo, hermano, escúchalo, hermano No, 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 escúchalo, hermano Échelo, hermano Parar por una botella Ya son las cuatro, las seis La verdad ya ni sé Solo sé Que todavía quiero andar bien high La, 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 la Esto es hasta que amanezca La, la, la Dame cash Quiero cash Dame cash Quiero cash Échelo Demelo Échelo Demelo Dame cash Quiero cash Dame cash Quiero cash Échelo Démelo Échelo Démelo Démelo